Desde hace más de 20 años, los Pokémon se han instalado en la mente de muchos jugadores como si fuesen una mascota más. Millones de personas sienten un cariño inestimable hacia estos monstruitos de bolsillo. Pero, ¿qué pasa cuando lo que siempre ha estado ahí desaparece de repente? En Nintendo queremos concienciar a nuestros jugadores sobre la pérdida de biodiversidad en nuestro planeta. Por eso presentamos Pokémon Go, una acción para concienciarlos a todos. Durante el Día Mundial de los Animales, eliminaremos de Pokémon Go todos los Pokémon que estén basados en especies en riesgo de extinción. Estos se marcharán sin dejar rastro de la Pokédex de 150 millones de usuarios. De esta forma, haremos visible la pérdida de fauna donde los jugadores más lo sienten.